Entre todos los lugares del planeta, Cozumel fue elegido para que sea sede del Ironman 2009. Por primera vez en la historia de México, los más grandes atletas del mundo competirán en la Isla de Paz. Vamos a demostrarle a los miles de visitantes de que estamos hechos, que somos buenos anfitriones. Hagamos que su estancia sea inolvidable, ofrezcamos nuestros servicios con la calidad y calidez que nos caracterizan y acude a los eventos del Ironman. Sé parte de este gran equipo que es Cozumel. Honorable Ayuntamiento de Cozumel, Isla de Paz y Ciudad Educadora. Ironman 2009, del 27 al 29 de noviembre.